Continuamos el ciclo de entrevistas en el marco del Congreso Nacional de la 5G en apoyo al presidente Nicolás Maduro y tenemos un invitado de sección, el jefe de toda esta actividad, el comandante de toda esta actividad, Luis Ramón Reyes Reyes, gobernador, hombre del 4 de febrero, hombre del 27 de noviembre, amigo del comandante, con un profundo conocimiento sobre el hecho sociopolítico de Venezuela y ahora con esta responsabilidad política en la que se organiza a nivel nacional este comando de la 5G. Comandante Reyes, un poquito para la obra de la patria grande transmitida por Radio Rebelde de Buenos Aires y Huachirongo en día al 98.5 en Venezuela, ¿cuál es la filosofía de la 5G? ¿Qué se ha pretendido con cada una de esas generaciones estudiando los aportes que han dado y las aspiraciones que cada una tiene para construir una nueva y una mejor Venezuela? Bueno, tú lo has dicho. Primero mi saludo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, que nos oyen a lo largo y ancho de la América Latina, de la América nuestra, de la patria bolivariana. Bueno, es un concepto muy difícil de definir, ¿no? Porque cuando se creó el equipo de las 5 generaciones, no encontramos la forma de cómo definir la relación entre 5 generaciones con diferentes propósitos, intereses, con diferentes expectativas, principios, valores. Y bueno, decidimos buscar un espacio de encuentro, de diálogo entre las 5 generaciones para que allí se expresaran, ¿no? Y pudiéramos notar lo que una generación precursora, por ejemplo, había aportado al cambio en el país desde hace muchos años, mucho antes del inicio de la revolución bolivariana. ¿Y cuáles habían sido sus aportes en esa época y cuáles eran sus aportes hoy? Igualmente, la juventud más joven, ¿no? Que llevamos la generación genial, que son jovencitos entre 15 y 18 años, que también pues tienen sus motivaciones, sus principios. Y qué podían aportar ellos de ahora en adelante para la continuidad de la revolución y para la construcción de la sociedad socialista en Venezuela, a nuestro propio estilo y con nuestras propias características, ¿no? Sí, fue un diálogo, pero muy emotivo, muy emotivo, sobre todo en la espiritual. No tanto, podemos decir que estuvo masivamente concurrido. Sí, estuvo masivamente concurrido, pero lo más importante era escuchar de boca de un compañero combatiente en las alturas allá del Dilo Tocuyo, de Huarico, un combatiente en la Sierra de Falcón y luego escuchar a un jovencito de 15 años dar su opinión sobre las preguntas generadoras que teníamos, ¿no? Entonces, me decía un compañero de la generación precursora que me encontré subiendo que él, que pensaba que iba a dar alguna enseñanza, fue mucho de aprendizaje, ¿no? Que obtuvo de escuchar a las generaciones más jóvenes. Y creo que ese fue un objetivo en el que quisimos visibilizar la fortaleza, la vitalidad, el contexto histórico de la revolución bolivariana de Chávez, como proceso además liberador, como fuerza creativa, en fin, ¿no? Tantas cosas que se generan a partir de lo que es la conceptualización de la revolución bolivariana. Así que, más que, como te digo, las conclusiones que obtuvimos de las siete regiones, que fue importante, sobre todo, que se introdujo un nuevo Estado a la actividad política de mi país, que fue el Estado de la Guayana Esequiba, que no había sido contemplado en los diálogos estadales por omisión nuestra. Pero después nos dimos cuenta, oye, si tenemos ahora 24 Estados y Caracas, entonces convocamos a nuestros compañeros, y aquí están presentes, parte de las cinco generaciones que existen en esos territorios. Así que, bueno, hoy le presentamos al presidente las conclusiones de este evento, y el presidente nos pidió relacionarnos con las siete fortalezas, que forman parte de la búsqueda organizada del voto para las elecciones del 24, porque, en principio, el objetivo esencial de toda esta actividad que hacemos es garantizar la paz y lograr el triunfo en las elecciones del 24 de julio. Efectivamente, sí. Comandante Reyes, ya la campaña formalmente arranca en dos días, el 4 de julio, pero ya hay escarceos, ya hay escaramunzas, ya vamos mostrando fuerza de lado y lado. ¿Cuáles son sus impresiones al arranque de esta campaña? Toda vez que el imperialismo está apoyando financieramente a la derecha, pero lo vemos negociando de nuevo, abriendo de nuevo, de nuevamente el proceso de diálogo con el gobierno, lo que indica que saben quién va a ganar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claro. Hacía cuatro meses atrás quizás había cierta pasividad, ¿no?, desde el punto de vista del proceso electoral que se nos avecina. Pero bueno, la salida del presidente Nicolás Maduro, que empezó a recorrer el país de manera sorpresiva, llegaba a los estados, a los municipios, a la parroquia, y se hacía acompañar de una masiva representación de los habitantes de ese sector, fue motivando y levantando el espíritu batallador que tienen los revolucionarios y revolucionarias a la hora de presentarse en un proceso electoral, o a la hora de asistir a un proceso electoral. Hemos ganado la mayoría, la gran mayoría, 28 de las 30 elecciones que hemos tenido. Esta no va a ser, por supuesto, la excepción. Vamos a ganar, estamos bien seguros de ello. Para ello tenemos, se gana con maquinaria y se gana con organización. Y si algo tiene las fuerzas patrióticas revolucionarias del gran pueblo patriótico del partido PSUV, es la organización y la maquinaria para la movilización del voto y para ganar las elecciones. Así que este simulacro que tuvimos el domingo es una muestra de cómo trabaja nuestra maquinaria, de cómo trabaja nuestra organización en la búsqueda del voto. Y eso ha creado reacciones sorpresivas, tanto en la oposición venezolana como en sus mandantes del norte. Y han decidido iniciar por tercera vez el diálogo con los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro lo ha aceptado. Ya mañana se da la primera reunión, bueno, otra reunión más, con la presencia del compañero Jorge Rodríguez y de Héctor Rodríguez como representante por Venezuela. Y vamos a ver qué acuerdos surgen de estas conversaciones. Que ojalá esos acuerdos se cumplan, ¿no? Se puedan cumplir a pesar de que no se cumplieron los acuerdos que se dieron en las reuniones anteriores. Nosotros esperamos que saben si se dé cumplimiento a los acuerdos. Nosotros hemos cumplido con lo que hemos acordado y esperamos que ellos cumplan con lo que han acordado. El 28 de julio, un parte de aguas en la historia vuelve a ganar la revolución. ¿Se impulsa Venezuela hacia los cambios que hagan este proceso irreversible, comandante? Claro, porque una de las tareas nuestras es acompañar y apoyar al presidente de la república en la reelección del 28 de julio. Pero vamos más allá de eso. Seguir apoyándolo en la construcción, en la transformación del país que todos soñamos y que todos queremos, ¿no? Y que fue y seguirá siendo el sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y está el presidente Maduro, bajo la conducción del presidente Maduro, que estamos direccionando al país hacia esa calidad de vida que todos merecemos y que nos fue negada durante los 40 años de la cuarta república. Y que el presidente Chávez comenzó a construir. Sí, nos afectaron las sanciones financieras, el bloqueo económico, pero a pulmón propio. Y con el esfuerzo propio y con la creatividad propia del venezolano, de la venezolana, hemos salido adelante en estos dos últimos años y seguiremos creciendo, seguiremos creciendo porque tenemos un país con un talento humano excepcional, ¿no? Ha sido comprobado por los países en los que han estado, donde han inmigrado, parte de nuestra población y de nuestro talento humano, el reconocimiento que se tiene de la calidad de formación y de capacitación que se da en el país es una muestra de cómo la revolución bolivariana en estos últimos 25 años ha llevado el nivel educativo de nuestra gente, el nivel de capacitación, de formación de nuestra gente. Y eso, bueno, en los próximos años, con una producción alta en varios de los sectores económicos sobre todo en el agroindustrial, en el campo, hemos alcanzado niveles de abastecimiento como nunca lo habíamos tenido antes y eso es muy importante también en otros sectores, en el sector de la investigación, en el sector científico, de la innovación. Así que este va camino de la construcción de un gran país y eso lo vamos a hacer nosotros los venezolanos. En nombre de Santiago Ernesto Alibru Chur de Buenos Aires y el mío Gerardo González de Barquisimeto estamos muy agradecidos por su tiempo. Una palabra de aliento para ese sufrido pueblo argentino que lo está escuchando y que está pasando la de Caín en este momento, comandante. Bueno, lamentablemente sucedió lo que pasó allá en Argentina, lamentablemente y yo. Porque algunos, sobre todo la juventud, que se inclinó por mi ley, pues hoy están sufriendo los rigores de las medidas que este señor está aplicando. Pero yo le pido al pueblo argentino resistencia, ¿no? Como la hemos tenido nosotros en estos últimos ocho años de bloqueo, ¿no? Pero el bloqueo viene de afuera. Pero más doloroso es que las cosas negativas vengan desde adentro, ¿no? Como está ocurriendo en Argentina. Que es el propio gobierno el que está acabando con la economía argentina, el que está acabando con la posibilidad de vida digna de su población, el que está empobreciendo a su población cada día más y el que le está negando los derechos fundamentales de la educación, de la salud, en fin, todas las cosas que están pasando. Entonces le pido al argentino, bueno, primero, yo no sé si la constitución argentina contempla los referendos revocatorios, no sé, ¿no? No lo contempla. Pero bueno, por iniciativa del pueblo convocar. Mi consejo sería que convoque por iniciativa del pueblo a una asamblea nacional constituyente, ¿no? Que permita transformar muchas cosas en el Estado y que derreste parte del poder hegemónico que se ha tomado este señor Milley allá en Argentina. Y mi mejor deseo, por la suerte y por la liberación del pueblo argentino, que yo sé que es un pueblo batallador, siempre ha sido un pueblo batallador. San Martín es una muestra de ello, ¿no? Y por ese ejemplo sanmartiniano, los argentinos van a salir adelante. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Luis Ramón Reyes Reyes, comandante de la Revolución Bolivariana. Un símbolo de humildad, un símbolo de valor, un símbolo de sacrificio y sobre todo para las generaciones actuales, un símbolo de lealtad con el comandante Chávez y con la Revolución Bolivariana. Adelante Estudios reportó Gerardo González desde Caracas, Venezuela.